Señoras y señores, que todos vamos a disfrutar de ustedes su casa, y estamos a disfrutar de los jugadores de los jugadores de los jugadores. Señor, y vamos al alivio de la frantera, que alegra típico y bachata, así somos jugadores. Señor, y por qué, amados leantes. Señoras y señores, que todos vayan a matar.